¿Qué tal el seminario medicinal reparativo? Puro trabajo, puro trabajo, muy bonito, ahora si se subieron los niveles de energía ¿Qué se necesitaba? No, nada más chingarle, corridita, solo eso, correr, prana, nada más, no hay más Disciplina Disciplina, voluntad ¿Qué notaste diferente a este seminario a los pasados que has estado? Pues... Aparte de la menos gente No, pues eso Tienen que otra vez recordarnos así durante años la voluntad porque ya cuando llegamos otra vez a la ciudad Nos caemos a chote Y pues hay que levantar, pero ya cuando le vas agarrando el ritmo y dices, no, en una semana levanto ¿Cuál es nuestra diferencia, sin comparaciones, pero qué nos hace un poco diferente, un mucho diferente nuestro trabajo a otras, como ruedas medicinales? Lo que pasa es que, por lo regular, lo que yo he visto en las otras ruedas, no se les da, digamos, esa parte de la... De psicología, no se les da... Recapitulación Sí, exactamente, recapitulación Y pues son puntos claves porque tú puedes generar un chingo de energía, pero luego no sabes qué hacer con ella, en dónde hay que enfocarla Y queda todo eso disperso, así nada más Y esa parte está muy buena, o sea, la psicología, el estudio, mucho estudio, mucho estudio Y eso es lo que yo he visto Pero estudio con tarot, ¿no? Sí Estudio con esfuerzos Sí ¿Por qué uno no más estudia y no mueve en el sillón? Así es, porque el esfuerzo lo que te va a hacer es generar un montón de energía y se limpian los circuitos y hay una mejor... Un mejor estudio de lo que... Sí, vas entendiendo más de qué trata el cuento ¿Y tú qué te llevas ahora de este cuento? Pues muchas cosas, muchas cosas, Pancho O sea, no alcanzo así un video más Una de tantas, ¿verdad? Una de tantas Una de tantas Como la del primer día que llegaste, ahora sí te comprendí, ¿verdad? Así es, no, esa parte, o sea, lo que yo más me llevé esta vez fue que lo mismo que nos has estado insistiendo y a la gente que te escucha Que nadie quiere poner el cuerpo y es necesario porque si no tienes la máquina fuerte La máquina Eso me dijiste, tenemos una máquina Le dije, ay, bueno, reaccionó el día adentro, el dueño de la máquina Sí, una maquinota que genera energías que no tienes idea Y ya cuando se encienden esas energías, pues ves que el cuerpo necesita estar fuerte para soportar tanta energía Mucha energía, es mucha, mucha Es demasiado O sea, no te la acabas Más bien, si tu cuerpo no está fuerte ¿Y qué andan haciendo la gente ahí cuando andan robando energía de la gente? Energía residual Es tanta que haya Todo está lleno de energía y estos robando Si nomás se pone a trabajar las fábricas de energías y ahí están Trabajar la máquina Sí, es todo, ahí está todo O sea, siempre ha estado En el puro prana está toda la energía que quieras O sea, no hay que robar No hay que hacerte ahí changanas Tenemos energía ilimitada disponible para mejorar nuestra vida Así es, así es Eso es lo mejor que me he llevado Y pues la insistencia de cada que venía aquí Pues todavía no agarraba el rol Que se trataba esto Y hasta que mi hijo te dije No, es que es esto, es la energía Nada más Como primer paso, el cuerpo, la energía Y lo demás solito te va llegando el entendimiento Cholito, se va dando todo lo demás Trabaja la tierra Así me dijeron, trabaja la tierra Así te dijeron, trabaja la tierra Trabaja la tierra Trabaja la tierra, muy bien Lo suficiente Algo más que quieras decir aquí No, pues que se animen a seguir las instrucciones Pues la instrucción que te da el facilitador Bueno ¿O la facilitador? Claro Pero los que están trabajando por Pues por despertar más conciencia, no por otras cosas Eso Sí, porque facilitadores puede haber un chingo Pero pues Más bien mercenarios No facilitadores Y esto es otra cosa O sea, aquí No es como ayahuasca tampoco No es por comparar ni hacernos sentir superiores Pero no es como ayahuasca Nomás siéntate y ya No, no No Pasarle la otra Aquí se tiene que mover el cuerpo Porque eso es lo principal Es lo básico Es lo básico Es la básica Exactamente Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor